Tu que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Uh, te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono Otra vez te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Así no te perdes Gracias.